Peñarol se juega casi que su clasificación a la Copa Libertadores, a seguir en carrera. Ya lo analizamos con Marcelo Tejera. Presenta SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista más sana. Va a ser un partido totalmente diferente al que tuvimos en Colombia, pero tenemos jugadores y equipo para afrontarlo de la mejor manera. Venimos muy bien, venimos haciendo una muy buena Copa Libertadores. El equipo tiene grandes jugadores, tanto el equipo que va a jugar en la Copa Libertadores como el que puede jugar en la liga. Hay grandes jugadores, hay una nómina amplia y creo que se puede afrontar con mucha responsabilidad y con todo, cualquiera de los dos. Marcelo Tejera, buenos días. Buenos días, ¿cómo andamos? Bien, ¿hay futuro? Difícil, como está planteado el tema y como viene Peñarol, es un partido muy complicado porque a su vez tiene que rearmar una defensa nueva, no juega Forlán, que es el jugador... ¿Forlán sigue lesionado? Sí, sí, porque... ¿Cómo puede ser que anduvo la cuerda floja con el 5-1 y se fue lesionado? No, no sea mala, se para un segundo, eso no le cambia. Lo vi caminar. Yo fui al circo y la verdad me hubiese gustado probar... ¿Hacer eso? Bueno, si me ha gustado hacer el jugador, camina también. No, no, pero pregunto si lo puede hacer. Sí, se puede hacer, porque solo se paró en el alambre, como... Porque la verdad que el circo, ya me voy a otro tema, fue espectacular y daba gusto a ver si es tan fácil como parece que lo hacen ellos. No le cambian nada y a lo que venía hablando es que Peñarol lo tiene complicado porque viene mal, porque el Nacional de Medellín juega muy bien y lo peor de todo viene a buscar la clasificación acá. Porque no jugaron, suspendieron el partido el fin de semana en Colombia, llegaron antes acá porque saben que con un punto ya casi están adentro. Ya están primeros, ¿no? Van primeros y van cómodos, o sea que Peñarol... Yo igual no lo doy descartado, ¿por qué? Porque Peñarol sabe que es casi la última ficha que le queda para poder pasar. ¿Cómo pesa eso Marcelo en la cabeza del jugador a la hora de salir a la cancha? Saber que es un partido de vida o muerte es distinto a un partido cualquiera. Sí, vas a dejar todo porque sabes que... Porque aparte tenés mucho para ganar, porque de vos ganar acomodás muchas cosas de lo que está pasando Peñarol ahora, que viene muy complicado, que no gana en el torneo local, no gana en Copa Libertadores, le ganás al mejor equipo de la Copa, que es Atlético Nacional de Medellín, y eso acomodás. Entonces el jugador, yo como jugador te diría, hoy es el partido. Hoy es el partido. Porque aparte, por más que por lo que se dice la gente no va a acompañar mucho, que debería acompañar, porque hoy más que nunca los jugadores necesitan a la gente en el estadio. Pero sabiendo que juegan muy bien, que tienen tres o cuatro jugadores de primer nivel. Sí, con varios cambios. Bueno, el tema de las lesiones de Peñarol es terrible, ¿no? Porque hoy juega Busquiaso. Maquichin, que jugó dos partidos para suplir a Valdez y a Guillermo, está lesionado, ¿no? Entonces va a jugar Olivera de lateral, Viga de titular, Afonso de buta de nueve. Sí, yo no sé si van a jugar con dos torres, como son Afonso y Murillo, y por ahí al final Da Silva no se decide poner un jugador un poco más rápido, porque si no te limita a tirar muchos pelotazos frontales. Porque no tenés gente por afuera, solo Viga que puede tirar centro. Cuando vos jugás con dos cabezas de área necesitas gente que tire centro. Por los costados, los volantes por afuera. Es fundamental, porque si no te limitas a tirar centros frontales, que para la defensa es muy fácil. Para mí tiene que buscar otra variante y no jugar con los dos grandes en el área. Un palacio. Y sobre todo, tener claro que las dos líneas de cuatro tienen que estar muy juntas para que la gente de los colombianos no puedan hacer su juego. Es fundamental si querés ganar. ¿Te salís a defender hoy igual en el estadio? No, no te salís a defender, pero como te decía recién. Los 4-4 bien plantados y por ahí que se vayan soltando de a poco, pero no podés salir. Casi que te salís a defender. No, no te salís a defender. Lo que pasa es que es un partido que vos no podés salir a buscarlo de entrada. ¿Por qué? Primero, porque Peñarón no viene bien y eso es fundamental para salir a buscar un partido. Segundo, que estás con una defensa que la armaste hoy de mañana. Que no jugó nunca un partido. Los cuatro en el fondo no jugaron nunca un partido juntos. Entonces, por eso es muy complicado poder salir a buscar el partido. Sí no vas a salir a jugar como salió en Colombia, que sí fue a buscar el empate. Hoy tiene que salir diferente y bueno, todo se va a ir dando dependiendo el correr del partido. Si vos ves que los colombianos están un poco tranquilos, que no atacan y vos lo tenés controlado, te vas a ir soltando a medida que pasen los minutos. Y a un cuadro colombiano, la presencia del estadio, toda la mitología que nosotros como hincha nos comemos, ¿le afecta algo? Sí, lo siento. Lo siento. No es lo mismo que ir a jugar a otro estadio. Yo tenía amigos... Una cosa es el estadio, otra cosa es el estadio, medio lleno. No, no importa. El venir a... Es frío el estadio. Sí, pero para ellos venir a jugar a Uruguay y al estadio Centenario, te digo, porque tenía compañeros colombianos que me decían que no es fácil venir acá. Porque quieras o no, nosotros tenemos una historia grande. Por más que ahora en Copa Libertadores no nos va muy bien, para ellos no lo mismo venir acá que ir a jugar a un equipo en Brasil o un equipo en Argentina. Ellos sienten venir a... Tenemos que agarrar de eso, que sienten venir a jugar a Uruguay. Este equipo colombiano de los últimos 10 partidos que jugó de visitante ganó 5 y la última vez que vino al estadio también. Sí, por eso es un equipo muy bueno. Y sobre todo tienen un jugador como Ibarbo que es espectacular. Bocanegra es un fenómeno. No, pero Ibarbo es el mejor. Pero Bocanegra es mejor. No, no. ¿Por qué me venís con Ibarbo? Si Bocanegra juega bárbaro. Bocanegra juega bárbaro, pero... No, fue porque sí, eso me parece que... Pero el 25 tenía por pelearse. Lo dice sin fundamento. ¿No saben en qué posición juega Bocanegra? Lateral derecho. Lateral derecho. ¿Y dónde hizo el gol? ¿De qué lado hizo el gol el otro día? El otro día entró por la izquierda, la agarró al medio y la aclaró por su palo. ¿Qué es lo único que viste? Apagaste la tele. No, nada. ¿Qué pasa, lejera? Claro, es fácil. Yo no opino de política. Cuando fuiste a levantar el córner, yo ya estaba bañándome. Pero cuando te fui a levantar el córner, estabas festejando. Fíjense de pelear. Pará, juega Frascaleño o no juega. ¿Quién? No, creo que Frascaleño no juega. Está para el chisme hoy, parrón. No, vamos a... ¿Qué? Quería comentar de Ibarbo, la diferencia que tenemos. Que Ibarbo vino cinco meses a préstamo y el Atlético Nacional pagó un millón de dólares por cinco meses a préstamo sin oción de compra. O sea, la diferencia que tenemos, este equipo apuesta a ganar todo en Colombia y nosotros... Ibarbo es un jugador para una de las ligas grandes de Europa. No, es que está en una liga grande. Él pertenece al Cagliari y fue prestado a la Roma y ahora juega en el Watford. Como no tenía un cupo, lo prestaron. Y él decidió volver a Nacional de Medellín por estos cinco meses. Decís, apuestan a ganar todo y nosotros, ¿a quién te referís por nosotros? Le voy a decir, se le escapó a nosotros. Sí, ¿a nosotros qué? Cuando somos todos uruguayos hoy, hoy somos todos uruguayos. Apuesta a ganar todo. Él no es uruguayo, usted no es uruguayo hoy. Este puto es vos, Marcelo. Ahora claro, porque no le decía, vamos a la clara, vamos a la clara. ¿Qué dijiste nosotros? Claro, nosotros el fútbol uruguayo, yo hablo en general. Es que es como Sandik, nosotros. Muy bien, ayer que hizo terrible gol fue Nicoló Deiro. Vamos a compartirlo, Marcelo. Y ya tenemos contra que dice que tiraron el centro. Que fue centro y no era... A ver, a ver. Esto es el... Ahí te voy a llamarlo, ¿cómo le va a pegar? Sí, hay periodistas argentinos que tuitearon todo el tiempo preguntando si eso era un centro o no. Él declaró que pateó el arco y en uno de los replays se ve, mira, mira el palo. Aparte, no hay ningún jugador cerca que pueda cabecear ahí. O sea que si tirás un centro y se te desvía un poco, él tendría que estar cerca de algún jugador. Y ahí vemos que no hay nadie cerca de la pelota. Sí, el segundo palo está libre. Pero hay tres en el segundo palo, vos decís que no la tiras ahí para que la... Pero no hay, el otro está allá atrás, Pablo. Para mí la tira el arco. No le dice que no, o sea que vamos a analizar. Para mí es para el otro igual. Hay un tiro que puede ser, Marcelo. Vea cómo mira, ya está. Arco nada era el arquero español. No, pero Marcelo, hay un tiro que puede ser arco centro, que puede ser un poco las dos cosas. Muchísimas veces. De ese lado vos tirás un centro que se vaya cerrando, o la peina un jugador tuyo, o la peina un jugador de ellos, o se mete. En este caso creo que no, porque lo levanta el centro, porque cuando vos tirás que se cierre lo tirás un poco más bajo. Lodeiro dijo después del partido que pateó el arco. No, y si él lo dice, ¿por qué va a mentir? Hay que darle bolilla a los que saben, Marcelo. Ese gol fue el del empate, uno a uno. Uno a uno que fue ganado en minuto 90. Gol de Tevez. Gracias, Marcelo. De nada, nos vemos en la frente. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Intensa.